Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y así es como en la cajita de comentarios ustedes me lo pidieron vamos a hacer un versus de skin, en este caso para la woodpeaker entre la top de incubadora y la nueva woodpeaker que tenemos actualmente, así que chicos sin nada más, comenzamos y bueno chicos comenzamos el vídeo dando un pequeño contexto, en la cajita de comentarios algunos me habían pedido lo que sería este versus, ¿por qué? porque actualmente todavía tenemos el evento para sacar lo que sería esta nuevo woodpeaker de 2 de velocidad de disparo con pues esta temática de color rojo pero me preguntaban cuál era mejor esta o lo que sería la top de incubadora, ambas son muy buenas versiones y en esta ocasión vamos a ver primero lo que serían los atributos de ambas por un lado tenemos lo que sería la top de incubadora, la cual maneja 2 de daño y 1 de precisión menos cargador vale recordemos que salió como tal en incubadora y tenemos por el otro lado la nueva woodpeaker en este caso con temática de color rojo guerra de la deidad que maneja 2 de velocidad de disparo, 1 de cargador y menos velocidad de movimiento que actualmente todavía está disponible en el evento de torre de tokens, así que vamos a hacer el apartado de pruebas comenzamos las pruebas con la velocidad de disparo, en este caso recordemos que esta nueva woodpeaker maneja 2 de velocidad de disparo que en cierto momento pausamos y podemos notar que hay una bala de diferencia a favor a lo que sería esta woodpeaker de color rojo en términos de daño la top de incubadora de color amarillo tiene 2 de daño que quieran o no si da una ventaja y por lo regular tiro al pecho la ventaja está entre los 12 a los 9 puntos y tiro a la cabeza si ronda mínimo unos 35-40 puntos de diferencia tenemos ahora bien el tiempo de eliminación, por un lado tenemos 2 de daño, por otro tenemos 2 de velocidad de disparo y con chaleco nivel 1 y sin armadura desde mi punto de vista termina siendo mejor lo que sería la top de incubadora desde chaleco nivel 2, nivel 3 y nivel 4 termina siendo mejor lo que sería esta de la temática rojita ahora bien, en cargador la de incubadora maneja menos cargador que hace que pase de 12 a 11 balas y la de color rojo hace que pase de 12 a 13 balas puesto que maneja más uno de cargador aquí también vamos a medir o tratar de medir lo que sería la precisión pues la top de incubadora maneja más uno de precisión que en este tipo de pruebas ambas acertaron las mismas balas ahora bien, puede ser por el arma porque en sí la woodpeaker no es tan imprecisa entonces no sé hasta qué punto el hecho de que tenga precisión le ayuda, ¿saben? por supuesto también vamos a medir lo que sería la menos velocidad de movimiento porque esta woodpeaker de temática rojita maneja menos velocidad de movimiento que a final de cuentas siento yo que es un atributo que le llega a pesar pero no tanto como pues para considerarla una mala arma ahora bien, ya más o menos vimos todas las pruebas base en cuestión de atributos ya medimos el daño, ya pusimos a prueba lo que sería la velocidad de disparo así como lo que sería la precisión, menos cargador y menos velocidad de movimiento ahora bien, vamos a ver algunas pequeñas mejoras que podemos hacer en estas armas ahora bien, en el caso de la top de incubadora carece de velocidad de disparo podemos implementar lo que sería la personaje de luna que nos va a otorgar un poco de velocidad de disparo y también vamos a recordar que tenemos el astil de tirador que nos maneja o en este caso nos mejora la precisión o el retroceso y nos aumenta la velocidad de disparo aquí tenemos equipados del lado izquierdo ambas cosas mala skin de top de incubadora y ya más o menos se compensa es como si tuviéramos dos de velocidad de disparo aproximadamente que cuando hacemos la prueba de tiempo de eliminación si notamos una mejoría a comparación de la prueba pasado donde más o menos no pasa de lo que sería el segundo con 25 milésimas entonces es una gran mejora y termina siendo superior a lo que sería esta de color rojo por el otro lado, la de color rojo le falta daño que podemos mejorarla a través del personaje de Maro con la distancia, aquí estamos haciendo una prueba a 65 metros y más o menos están pegando lo mismo obviamente este es el máximo que pueda hacer entrenamiento pero a una distancia mayor pues terminaría pegando con esta skin con Maro ahora bien, en este caso Hayato Hayato no tiene nada que ver con el daño pero sí con la penetración de armadura que en determinado momento nos puede ayudar pero si les soy honesto yo no noto mucha diferencia al menos en lo que sería el tiempo de eliminación a comparación de pruebas pasadas lo que yo intuyo y por lo que yo sé es que la Woodpeaker de por sí ya tiene una muy buena penetración de armadura entonces Hayato sí le ayuda pero no le ayuda tanto como uno quisiera o a comparación de otro tipo de armas siendo cualquiera de los casos ya más o menos vimos algunas mejoras que les podremos dar a ambas skins pero también por último quiero manejar una prueba de esta de color rojo pero con los mismos aditamentos de astil de tirador y la personaje de luna para que ustedes puedan notar la diferencia que podemos alcanzar aquí estamos comprando ambos con ambos aditamentos con la personaje de luna pero en esta prueba de eliminación tenemos del lado izquierdo solamente la top de incubadora sin ningún tipo de astil sin luna y del lado derecho tenemos a la skin rojita más luna, más el astil y sí podemos notar una diferencia de que aproximadamente le toma un segundo un poquito más de milésimas eliminar al enemigo siendo una gran mejora así que chicos esto también podemos aplicarlo para lo que sea la top de incubadora le podemos poner a Amaro le podemos poner a Yato y la hacemos más rota en términos de daño pero les quería manejar la velocidad de disparo por si tenían algunas dudas ahora bien como conclusión les voy a ser honesto aún no sé decirles cuál es la mejor de estas dos skins porque he jugado con ellas ambas me han gustado yo considero que ambas perfectamente pueden ser la mejor skin de un picker solamente que una se enfoca a lo que sería el daño una se enfoca más a la velocidad de disparo es circunstancial a veces este va a funcionar más una que otra lo que sí les puedo decir es que me inclino más a lo que sería la top de incubadora por el precio yo la conseguí sin gastar ningún tipo de diamante cuando todavía se podía manejar los pergaminos lo que sería el intercambio de rubis zafiros y piedras evolutivas así que pues no me duele tanto a comparación de lo que sería esta guerra de la deidad la de color rojo que vino en el evento de torre de token que a pesar de que son tres de estos token especiales realmente está siendo muy estafa he leído comentarios de que hay personas que gastaron tres mil cuatro mil diamantes y aún no la han podido sacar ahora bien en ese aspecto si le doy el gane a lo que será la top de incubadora aunque como consejo yo tengo en perspectiva tres skins como las que pueden ser la mejor estas dos y posiblemente en un futuro cuando salga la top la top lo que sería la evolutiva con dos de daño y uno de velocidad de disparo que al final de cuentas sería como la evolución la combinación de estas dos pero mientras ustedes opinen háganme saber sus opiniones y sin nada más nos vemos en un próximo video bye bye